Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. He regresado para contarles sobre el peor día de mi vida. Ese día desperté con náuseas y desperté con una cara pálida, o sea, como si por el frío en cualquier momento iba a vomitar por mi cara, claro. Así que, pues claramente, como iba a vomitar, fui corriendo al baño lo más rápido que pude y también a decirle a mis papás, claro, está. Después de decirle a mis papás, mis papás me ayudaron a poder botar todo lo que tenía en la barriga, así para que me sintiera mucho mejor. No les diré más detalles porque es muy asqueroso. Después de eso, teníamos que ir a una reunión, lo que no iba a ser para nada cómodo para mí, ya que afuera hacía un frío terrible. Y también significaba que teníamos que llegar tarde a clases. Así que, como íbamos a llegar tarde a clases, no teníamos mucho tiempo para desayunar en la casa. Así que desayunamos en un Burger King cerca y comimos unos panqueques ahí. La verdad, estaban muy ricos. Era una de las cosas que sí me pusieron más feliz en ese día. Pero ya saben lo que va a pasar después. Teníamos que ir al lugar donde iba a ser la reunión. Así que, ya saben, teníamos que hacer una fila afuera. Y, ¿saben qué también? También tuve que soportar el frío. En la reunión teníamos que quedarnos sentados sin hacer nada. Así que, estaba al lado de mi hermano, estábamos viendo lo que pasaba en la televisión y opinando sobre él, sobre cada cosa que aparecía en la televisión. Al regresar al carro me sentí mucho más aliviado por el calor y también porque íbamos a ir a la escuela, ya que ahí tal vez no iban a pasar cosas muy malas. O sí. Y, cuando llegué a la escuela, no pasó nada fuera de lo normal. Todo estaba completamente tranquilo y bien. Así que, me dirigí a mi salón. Pero, como ya saben el título de este video, ya pueden más o menos saber qué me pasó. Claro, una cosa mala. El salón estaba completamente cerrado porque, ya les voy a decir. Hay un horario en mi escuela que dice en qué clase vas a estar. Bueno, puedes estar en la clase de educación física, en la de arte o en la de música. En alguna de esas se pueden ir, se puede ir tu maestra y tus compañeros si tú llegas tarde. Así que, es por eso que mi salón estaba cerrado. Porque tenía que ir a alguno de estos salones para saber, para saber cuál era el que yo tenía que ir. Así que, fui al de música y no era. Fui a la clase de arte y tampoco era. Así que, no cabía duda de que era la clase de educación física. Cuando llegué al salón de educación física, me quedé atrapado entre dos puertas. Tantas cosas malas que me habían pasado este día. Y ahora, estoy atrapado. Y después de casi media hora atrapado en las dos puertas, el maestro me abrió la puerta. Así que, yo, tú, así que este día se me quedó en la memoria por todas las cosas malas que me habían pasado ese día.